Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y yo sé que el título de este video es súper extraño, pero en verdad me estoy deshaciendo de toda mi ropa. Pueden ver, miren. ¿Qué está bonito? Miren. Miren, mi closet está quedando vacío, básicamente. Aquí llevo más ropa y no se van a imaginar, ok, esto no está enfocando, la cantidad de ropa que yo tengo aquí para regalar, para donar, o sea, miren, miren, miren todas las ropas que hay. Y si ustedes se preguntan a qué se debe esto, bueno, pues les voy a contestar. Y me quiero sentar para explicarles un poco de todo lo que está sucediendo en mi vida. No todo lo que está ahí, o sea, hay cosas que sí ven. Ok, les cuento que hoy ha sido un día largo, se nota, tengo la mano súper, súper sucia. Y luego de un año, sin visitar mi casa de República Dominicana, Wisi y yo hemos decidido de que es momento de decirle adiós. Y es una decisión drástica y es una decisión que me da mucha pena, en verdad, y que no me tiene tan, tan feliz, pero es lo mejor que podemos hacer. Les cuento que yo aquí en esta casa tengo tres clósetes, casi cuatro, y una habitación solamente de maquillaje. Y al tener un año sin venir al país, cuando regresé, casi todas mis cosas están dañadas. La ropa huele horrible, las carteras están dañadas, los zapatos también, y ni se diga del maquillaje. De verdad que no, miren, aquí tengo parte del maquillaje. Tengo estas gavetas de maquillaje, todo, y de corazón, de corazón, no he querido abrirlas ni siquiera, porque sé que deben de estar dañadas. Y me da demasiada pena que se me estén dañando cosas así, y yo sé que hay muchísima gente que necesita esto. Y nada, he tomado la decisión, o hemos tomado la decisión, mejor dicho, de vender, o sea, entregar la casa de República Dominicana. Y solamente quedarnos con nuestra casa de Estados Unidos. La razón es que un año después de no haber venido, todo se ha dañado, tenemos que pagar los biles de aquí, o sea, los recibos, y toda la cosa. Y es un gasto muy, muy innecesario. Así que estamos pensando de una manera un poquito más madura, siento yo. Y cuando vengamos aquí, a nuestro país, vamos a rentar apartamentos, o nos vamos a quedar en hoteles, o cosas así. Y nos va a salir muchísimo más barato también. Y traemos las ropas que vamos a utilizar, el maquillaje que vamos a utilizar. Nos quitamos de la responsabilidad de que se dañen las cosas de la casa, de tener que pagar facturas de cosas que no estamos usando. Créanme que es mucho dinero, porque aquí siguen comprando todas las facturas igual como si la tuvieras usando, menos la luz. Entonces, sí, esa es la decisión. Por eso me estoy deshaciendo de todo. Miren cómo está quedando el clóset de los zapatos. O sea, miren allá cómo se ve ese clóset de zapatos. Aquí también tengo mucho. Póngala ahí. Y, nada, la mayoría de esta ropa va a ser para donar, para regalarse a las personas que no tienen. El maquillaje lo voy a revisar, las cosas que sirvan, que aún me gusten, me las voy a quedar. Otras no. Les voy a regalar a amigas y también voy a hacer un bazar. Porque yo sé que ustedes van a ver esto en mi Instagram. Entonces, no quiero que luego piensen que por aquí yo estoy diciendo que todo lo voy a donar. Y por allá voy a decir que también voy a vender. Porque en verdad voy a hacer ambas cosas. Pero de un 10% voy a vender solamente un 2% más o menos. Y es muchísima ropa que tenía con ticket. O sea, ropa nueva. Ropa que no utilicé. Y pienso que también es una buena manera de recibir un poquito de dinero para atrás. De todo el dinero que gasté en cosas que no necesitaba. Y, nada, en verdad eso es lo que está pasando en mi vida. Ahora, en verdad a eso se debe, a eso se debe la desaparición también que tengo aquí en mi canal. Porque desde que llegué a República Dominicana como que estoy poniendo todo en orden. Tengo que terminar, o sea, retirar servicios, retirar tarjetas de crédito y todo eso. Pero no se asusten. Dios, qué cara. No se asusten porque el hecho de que estemos haciendo eso no significa que no volvamos nunca. Al contrario, es que ya queremos venir de una manera más relajada. Sin tener que mandar a personas a que limpien la casa. Sin tener que tener todas estas cosas arriba. Entonces vamos a venir luego como que en plan más chill. Como de tranquilo. Y de disfrutar. Pensamos seguir viniendo con la misma, o sea, la misma cantidad de veces que venimos. Ahora estamos aquí por motivo de Semana Santa. Vamos a ir a vacacionar con la familia. Y regresamos también para diciembre. Regresamos tal vez en vacaciones también. Así que no se preocupen. No quiere decir que vaya a honorar el país. Ni nada de eso. Y nada, señores. Yo siento que les debía esta explicación. Siento que debía de hablar esto con ustedes. Porque sé que últimamente ando perdida. Y ustedes no sabían el motivo. Y nada. Luego de haberles contado todo lo que estaba pasando. Voy a seguir recogiendo cosas. Y quiero que ustedes me acompañen. Oigan, escuchen a Valentina. A la hora de limpiar todo el maquillaje. Así que yo también tenía en mente que ustedes me acompañaran limpiando zapatos. Limpiando el closet. Y limpiando todo. Pero en verdad no se pudo. Porque mi mejor amiga y mi abuela están aquí. Y me están ayudando. Así que aproveché eso. Y simplemente cogí la cámara. Pogí yo un break para contarles. Nada. Ya. Luego de haberles dicho eso. Nos seguimos viendo por aquí. Estén atentos. Que les estaré contando todas las cosas que estén pasando en mi vida. Y cómo van sucediendo también las cosas ahora en esta nueva etapa. Este nuevo proceso. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que yo los quiero mucho. No se olvides suscribirse y regalarme un like. Bye. Bye.